Yeah, holy look, just full of the vibe Holy Presto atención si es de lo que yo quise Si es que solo presto atención si es de lo que yo quise Al lado de donde tú estabas había mucho que decir No cortas las ramas, solo partieron al subirte Doblo todo en un volado y lo guardo pa' que se doblen Y si todo lo que ves, ves que va todo bien No va contigo si sabías que tú no eras tú Todo va genial, yo necesitaría más Sabes ya de lo que hablo, sonrisas one five Y no por saber lo que vale, solo vale y son mí Hay que explicar lo que quiero, solo sé que money Ahora veo más que ayer como quisiera yo más Solo siento relajado como algo que brilla Que es lo bueno para mí, porque soy bueno, no tú Algo, 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 algo que quisiera yo Si es que solo presto atención si es de lo que yo quise Al lado de donde tú estabas había mucho que decir No cortas las ramas, solo partieron al subirte Doblo todo en un volado y lo guardo pa' que se doblen Y si todo lo que ves, ves que va todo bien No va contigo si sabías que tú no eras tú Vale Equipo Equipo Adiós 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 Adiós